Con el patrocinio de EasyMovie, una empresa caleña para que los caleños vayan al cine. Y de Café Águila Roja, calidad certificada, Deportivo Cali 0, Nacional 0. Sí, asistimos al Estadio Monumental de Palma Seca con la idea de ver un buen partido. Un partido de buenas acciones, un partido de buen fútbol, como quiera que están enfrentando, pues un par de equipos tradicionales, un par de equipos de títulos de categoría y de nivel. Por parte del Deportivo Cali, pues los movimientos ya habituales del técnico Pusirelli, su rotación, por ejemplo, la aparición de Wallens en la portería en lugar de Pablo Mina, la presencia de Rodríguez desde el Vamos, la presencia de Caicedito, por ejemplo, en la mitad de la cancha. En fin, movimientos que él considera debe realizarlos por la cantidad de partidos que se tiene y porque debe darle realmente continuidad de juego a algunos elementos. Y Nacional, pues ya sabemos que hay un técnico, que es un hombre que, dígase lo que se diga, es una persona que maneja muy bien lo que es la parte estratégica, la parte táctica, el señor Osorio, que no puede estar en el banco, estuvo con Pilio Páez porque está sancionado por, ya sabemos, ese demand que tuvo con un silbato. Un partido 0x0 a difícil, ¿ah? Que es decir, uno, un partidazo que terminó 0x0, ¿no? El fútbol es de goles, pero caray, en esta oportunidad hay que reconocerlo. ¿Qué partido, por favor, hemos visto en el Monumental, a pesar del 0x0? Primer tiempo muy bueno para Deportivo Cali, esa es la verdad, fue superior Deportivo Cali a un Nacional que trabajó con tres centrales, sí, que trabajó sus líneas de una manera muy efectiva, aunque Deportivo Cali le llegó, aunque Deportivo Cali apareció y hay que destacar el trabajo de cuadrado en la portería del equipo nacionalista. Un primer tiempo bueno, mejor para Deportivo Cali que para la visita y, a decir verdad, donde Deportivo Cali mereció por lo menos un gol, mereció irse a ganar el vestuario, pero no fue así. Para la parte complementaria hay una reacción del equipo nacionalista, está el ingreso de Rovira, hay unos movimientos, se pasa del tres defensivo a los cuatro elementos en la zona de fondo y Nacional se hace al partido, le quita la pelota al Deportivo Cali, ya lo de Cabrera no es tan importante, dinero no aparece mucho en la parte ofensiva, para Vecino tampoco es de gran incidencia y el partido cambia realmente. De ese primer tiempo del Deportivo Cali que mereció irse ganando, pasamos a un Nacional que comenzó a asediar la portería del Deportivo Cali con muy buena respuesta de Wallens, claro que Deportivo Cali tuvo en Arroyo que había ingresado, creo que a los 23 minutos se da la acción de la parte final, la jugada más clara de gol de todo el partido, sí, un mano a mano con cuadrado donde no pudo definir y Deportivo Cali seguramente hubiera ganado el partido con ese gol. Pero la reacción de Nacional fue muy buena y Nacional le llegó al Deportivo Cali, a la portería de Wallens y tenemos un par de balones en los palos, uno de Muñoz en el vertical y un cabezazo, no se puede olvidar, de barcos, en el vértice prácticamente. Y ahí uno dice Nacional se mereció la victoria, pero el partido termina cero por cero, es el resultado real. Pero un señor partido, donde bien lo dijo el técnico de la visita, dijo Paes, dijo ese partido debió tener goles, pero no se dio por la efectividad de los arqueros en esta oportunidad, por los palos, los palos juegan para el arquero y pare de contar, pero un partido muy bueno. Pusineri dijo algo en lo que coincidimos perfectamente, fue un partido de cuadrangulares, no fue un partido cualquiera, fue un partido de cuadrangulares de un par de equipos que lo dejaron todo en la cancha. Ojo con esto, se luchó, se corrió, pero se jugó al fútbol, que es fundamental. Es que a veces la gente es que el equipo lucha, el equipo mete, el equipo pone huevos, ¿y el fútbol qué? No, aquí hubo primero que todo fútbol. Me encantó el partido, resultado justo, entonces resumen muy fácilmente, primer tiempo para Deportivo Cali, segundo para Nacional, y la verdad que tenía que haber goles. No lo subo, pues nos quedamos con el 0-0, por lo menos así lo veo yo.